Carlos Rosa, integrante del Coro de Carnaval de Marchena y autor de numerosas letras, será el encargado de pregonar los carnavales de 2018 en un acto que se celebra por segundo año consecutivo en nuestra localidad y que será el próximo viernes 2 de febrero a partir de las 8 de la tarde en el Auditorio Pepe Marchena. Con su discurso se dará el pistoletazo de salida a las actividades promovidas para celebrar esta fiesta en auge en nuestro municipio, que contará con su certamen de coplas y pasacalles, entre otros eventos. Carlos Rosa era elegido por la Comisión Local de Carnaval para pregonar los carnavales de 2018 después de haber sido también autor del primer cartel editado como tal hace dos años con motivo de esta fiesta, de la que se considera gran aficionado. El pregonero augura un buen futuro para los carnavales de Marchena que poco a poco se van consolidando. Me ha gustado siempre, sigo el concurso del Falla de siempre, he estado canturreando coplas por afición, pero vamos, así de fuerte ha sido a raíz de que aquí en Marchena se empieza a fomentar, hay un empuje por parte de gente que está aficionada y cada vez sale gente mucho más aficionada que yo, que están, bueno, que les encanta el carnaval. Lo cierto es que es algo que ha empezado con un empuje muy fuerte, que la visión del carnaval está cambiando poco a poco, que ya se puede hablar de carnaval en Marchena, después de al menos estos cinco años que llevo yo funcionando en el coro de carnaval, se ha visto una evolución muy grande desde los principios, en todo, desde dentro del coro hasta la reacción del público, se ha visto una reacción que cada vez va a más, que esto se quede, también es cierto que esto, aunque no nos guste, está cogido con alfileres, ¿verdad? Todavía somos muy poca gente la que estamos tirando del carro, a la olla mucha más gente que, bueno, que esté defendiendo el carnaval desde dentro, ¿no? Pero ahora mismo parece que la pretensión es buena. El ejemplo mejor es el del grupo de chavales que está este año, bueno, siendo la ilusión, para nosotros es la ilusión, más que la ilusión de saber que hay un grupo de chavales que están defendiendo unas letras con una frescura y con una viveza y con una originalidad genial, que se han entregado un montón de horas de ensayo, que, vamos, tener eso en Marchena era impensable, era totalmente impensable. A lo mejor en otros pueblos quizás fuera, bueno, aquí en Marchena, un grupo de 14, 15 chavales que le estén echando los domingos, han estado meses practicando y van con esa soltura, con esa gracia, con esa espontaneidad. Eso en Marchena es que es para ponerse muchas medallas. El pregón de Carlos será abierto, sin estar sujeto a ningún esquema. A él se enfrenta con mucha responsabilidad y con la incertidumbre de saber cómo será acogido. Yo los pregones de carnaval, pues, los esquemas no están tan cerrados, ¿no? Son más abiertos, más lúdicos, son otro tipo de objetivos, vamos, creo. La verdad es que me he negado a ver pregones de otra gente, muy estresante. Este año está siendo, entre las fechas que estamos teniendo este año de coger tan pronto la cuaresma, entre que el tema del pregón ha llegado a última hora, prácticamente han sido dos meses, que la Navidad sacar el repertorio del coro a la calle, con lo que supone de estrés de última hora de aprendizaje de letras, de lo gordo, de los días antes de sacar un repertorio a la calle. Bueno, conflictos diarios, 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 de no sabes mañana quién te va a encontrar. ¿Y cómo lo estás llevando? Mal, mal, como intento que no se note, pero es mal porque es que, ya te digo, la responsabilidad este del pregón de saber que tienes que dar una respuesta, sobre todo para la fiesta, más que para el pueblo, para la fiesta, para que la gente se quede con un buen sabor de boca de la fiesta del carnaval, que tengan ganas de pensar que el carnaval es algo serio y a la vez, pues, algo popular. En fin, sin darte cuenta tienes una carga de responsabilidad. Yo, gracias a que tengo un magnífico grupo de gente que está ayudándome, que continuamente me está dando apoyo, continuamente está... Vamos, que cualquier cosa que les pido, yo estoy muy agradecido. Y mucha gente de la calle que se ha venido a ofrecerme, la verdad que son las que están dando una fuerza importante a que esto siga para adelante, porque si no, hubiera sido muy difícil. Como novedad, este año el pregón se celebrará el día anterior al Certamen de Coplas de Carnaval, es decir, el viernes, día 2, a las 8 de la tarde, en el Auditorio Pepe Marchena, con entrada libre y donde habrá servicio de barra a beneficio de la asociación por ellos. Eso fue una de las decisiones importantes de esta comisión, ¿no? Yo comprendo que, aunque personalmente, en un principio no me hacía ninguna ilusión tener el pregón separado del Certamen de Coplas, comprendo que el Certamen cada vez está ganando un volumen de participación, en el que el desarrollo del Certamen es muy amplio, en horas, y meter el pregón, si hay que sacar algo, hay que sacar el pregón. Cuando yo me dicen eso, porque claro, la idea que yo tenía al principio es que era el mismo desarrollo que el año pasado, ¿no? Dentro del Certamen, todo el mundo junto, todo el mundo... Cuando te enfrentas a esta idea de un pregón solo en la sala de la cultura, si tienes miedo a ver la sala llena de gente, pánico, más pánico te da ver la sala llena, vacía de gente. Y, bueno, es una sala muy grande. ¿Sabes que no va a ser así, Carlos? Bueno, sí, no, sí, yo, ya eso lo tengo superado, ya me da igual. Ya, aunque seamos los que estemos, vamos a intentar echar el rato y hacer como buenamente podamos, y va a haber mucha gente seguro. La sala de la cultura pasa que es demasiado grande. Pero que ya no me preocupa, esa fase ya la superé. En su pregón, que se anuncia muy variado y distinto, al que el año pasado pronunciara Antonio Borrego, contará principalmente en escena con su coro de carnaval. Quizás llegue el día antes de salir a escena y tampoco esté terminado. Pero ya te digo, ya me preocupa menos, ya digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Quizás sea mi afán de hacer cosas que es la que hace que todos los días voy cambiando. El pregón tiene un esquema básico y el esquema es el que se mantiene. Después, sobre ese esquema van surgiendo, bueno, van surgiendo cada vez cosas que lo van enriqueciendo, ¿no? Pero lo que vaya a salir al final todavía está muy en el aire. Un pregón un poco de todo. Va a haber vivencias personales, va a haber... No creo que se parezca en nada al pregón del año pasado, que era un pregón muy musical y era un pregón centrado en toda la experiencia de Antonio Borrego en sus vivencias en Cádiz. Y, bueno, todo lo que es el bagaje que lleva él de este no se va a aparecer en nada. Yo con quien cuento básicamente, aunque se me han ofrecido el resto de las agrupaciones, a todas las agrupaciones de marchina les tengo que agradecer, que todas se han brindado, ha echado una mano en lo que haga falta, van hasta ahí apoyando. Si hace falta, vamos, la verdad es que se lo tengo que agradecer total. Yo voy a contar con el coro, que es con quien... Claro, a los pobres, entre el estrés que están llevando también, con su sacar el coro a la calle, que menos mal que está allá en la calle, y lo que le estoy metiendo yo de caña, pues a ver qué pasa. Pero yo voy a contar básicamente con el grupo de personas que tengo más cercanas, que son el coro. El mensaje del pregonero para los carnavales de este año está claro. Disfrutar de esta fiesta recuperada y de la que se espera no se vuelva a perder, porque perder una fiesta en un pueblo, asegura Carlos, es perder patrimonio. Sobre todo que disfruten el carnaval, que esto es más que nada una fiesta, una fiesta popular, antiquísima, y bueno, prácticamente la fiesta más antigua que se conoce. Y la idea es que no solamente defender el pregón que teníamos en Marchena, sino el que perder una fiesta en un pueblo es perder patrimonio, perder marcha atrás. No basta con que una cosa crezca mucho, sino vamos a intentar que lo que tenemos no se pierda. Comprensible que a algunos les guste más, a otros menos, que a algunos tengan más afición, menos afición, eso es comprensible, pero en el rocío, en cualquier actividad que aprenden. Pero no se pueden perder cosas, porque en realidad sería perder categorías en cualquier ciudad que esté presente. Además es una fiesta, ya te digo, muy del pueblo, y todo lo que el pueblo pierda de su idiosincrasia, de su forma de ser, es empobrecer. Entonces un pueblo rico es el que tiene una gran variedad de ofertas, una gran variedad de personas que se mueven, una gran variedad de mundos, y que todas son viables y todas son afectables.